Bueno, el escritor rey, un señor narra y cuenta la historia, o un joven, él cuenta la historia de la forma que le robaron su motor de su casa. Miren la carita, que le miren la carita, veamos. Miren, hermano mío, ¿en nombre tuyo? Randy Pérez. Cuéntame la situación, ¿qué fue lo que te pasó con un supuesto motor que te atracaste, robando, cómo fue? El motor yo lo guardo ahí en Cristo Rey, la calle 11, Pekín. Lo guardo ahí. Ok, ¿dónde pasó esto? En Cristo Rey, calle 11, número 26. ¿La característica del motor qué es? Es un motor 50, con máquina 90, baby. ¿Qué tiempo tú tenías guardando ese motor ahí? Tenía como tres años ya. ¿En cuánto está valorado tu motor? Más o menos en 70 mil pesos o 60. Ok. ¿El nombre tuyo me dijiste? Randy Pérez. Gracias, Randy. Esperemos ver a que sí, que tu motor aparezca. Sí, gracias. Gracias, Randy. Gracias.